Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo siguiente. Atención, que varios juristas ven una injerencia extranjera en la campaña de comisiones obreras pagada desde Suecia. Atención, dice, es un caso de injerencia electoral extranjera, pero difícilmente sancionable bajo la legislación actual en España. Así definen diversos juristas consultados por OJETIT la campaña en redes sociales desarrollada por comisiones obreras para movilizar el voto en las elecciones del 23 de julio. Una iniciativa subvencionada por una organización sueca vinculada al magnate y filántropo George Soros y desvelada en exclusiva por este periódico. La ley orgánica del régimen electoral, la LORED, prohíbe que los partidos políticos puedan recibir en sus cuentas financiación procedentes del extranjero durante una campaña electoral. Pero no dice nada al respecto de sindicatos u organizaciones no gubernamentales. Esto es dinero que viene del extranjero, pero eso sí, dirigido a un sindicato que no pertenece a ningún partido formalmente, según Ibor Fernández, doctor en Derecho Constitucional y profesor de Centro de Enseñanza Superior de Cárdenas Cineros de la Complutense. No obstante, según Fernández, los mensajes confeccionados y difundidos por comisiones obreras en sus redes sociales, en el marco de la campaña Vota 23J y Multiplica tu Voto, al no haberse limitado a fomentar la participación electoral, sí podría haber traspasado uno de los límites fijados por la LORED en su artículo 50.5, en el que establece que ninguna persona jurídica distinta a los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones podrá realizar campaña electoral a partir de la fecha de la convocatoria y de las elecciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución, que reconoce y protege la libertad de expresión. La campaña de comisiones obreras subvencionadas por la Fundación por la Democracia y el Pluralismo, con sede en Vastad, Suecia, oficialmente tenía como único objetivo promover la participación electoral 23J. Posibles ilegalidades, dicen varios de los vídeos, carteles y eslóganes compartidos en las redes sociales del sindicato durante la campaña electoral, exalzaban las políticas del gobierno de coalición y también aludían al auge de la extrema derecha. Y amigos, ustedes dirán, bueno, no está claro, pues yo les voy a comentar que uno de los indicios que tiene el puchero es la injerencia. Ahora, cuando analizamos el puchero, el 23J, uno de los elementos que encaja, y esto lo dice la Unión Europea, uno de los elementos que encaja perfectamente en el puchero es la injerencia extranjera. Y aquí hay injerencia extranjera por parte de un magnate multimillonario. Y ojo, que en el puchero también hay otra injerencia extranjera, que es Marruecos. Por lo tanto, cuando hablamos del puchero, de que se necesita el control del CIS, el control de Correos, que se necesita el control de INDRA, el control del Tribunal Constitucional, otro de los síntomas, que todo eso lo tiene Sánchez, y ustedes lo han visto claramente, otro de los síntomas que encaja perfectamente cuando se da un puchero es la injerencia extranjera. Y hay dos casos, el de Marruecos y el de señor Soros. ¿Qué opina usted? Hombre, el de Marruecos me parece infinitamente más potente, la verdad. Es cierto, decías que esta injerencia electoral extranjera es difícilmente sancionable bajo la legislación actual. Sin embargo, se podría incurrir en una ilegalidad. Y es que, tal y como has comentado a nuestros telespectadores con los eslóganes que vociferaban, o bueno, en este caso escribían en las redes sociales, no se está promocionando solo el derecho al voto, sino que hay connotaciones en esos anuncios que dejan entrever clarísimamente una línea concreta. Es decir, que ojo, que ahí sí que se podría incurrir en una ilegalidad esta propaganda, esta campaña financiada desde Suecia. En cualquier caso, creo que en este programa ya nos hemos referido en varias ocasiones a las alteraciones, a las irregularidades que ha tenido esta campaña electoral, creo que más única en toda la historia de la democracia española. Así que, sinceramente, esto, haciendo esta salvedad en la que, insisto, se podría incurrir en delito, la verdad es que me parece pecataminuta. La financiación de los partidos políticos por extranjeros y por potencias extranjeras está prohibida en España, está prohibida por nuestra Constitución. Pero, evidentemente, el juego que han tenido los sindicatos, tanto UGT como Comisiones Obreras, y los pongo precisamente en la diana, porque se les ha recortado las subvenciones, precisamente en Castilla y León, se les ha recortado, y entonces en este momento se encuentran en una situación también en la cual ellos tienen que hacer recortes dentro de sus plantillas en diferentes comunidades autónomas. Y es curioso que desde Suecia parece ser que sí que les ha llegado dinero. Entonces, ¿cómo es posible que estemos fiscalizando a los partidos políticos si no fiscalicemos realmente a los sindicatos? ¿Hasta dónde hemos llegado ya en nuestro nivel de democracia? ¿Esto es una democracia o lo que estamos viendo en este momento es la sustitución de un sistema por otro? Realmente es muy grave que ese artefacte que se interfiera de forma deliberada, no ya a través de los partidos políticos, sino de algo tan potente como Comisiones Obreras, porque aunque tengan menos ingresos, Comisiones Obreras es un sindicato de los dos grandes, junto a la UGT. Entonces, realmente, no sé si es constitutivo de un delito, pero desde luego, desde el punto de vista moral, lo que hace es que nos baja puntos como una democracia occidental al uso de la que nos gustaría, de la que soñaríamos si tuviéramos la posibilidad de diseñarla. Y desde luego se aleja completamente del espíritu de reconciliación, de convivencia, de prosperidad junto a del año 78. Yo, por poner el contrapunto, me choca muchísimo que el mismo sindicato que anima a votar a la izquierda de forma más o menos directa a través de financiación, digamos, extranjera y por lo tanto ilegítima, es el mismo que denuncia las atrocidades del presidente actual de Correos en relación con la falta de contratación de personal. Es decir, es la misma organización, ¿no? Tiene ahí una esquizofrenia, donde tiene un arranque... En fin, me llama la atención porque me llama mucho la atención porque llevan cinco años tanto un sindicato, la UGT, como Comisiones absolutamente escondidos, comiendo gambas o sabe Dios qué, ¿no? Desde luego no defendiendo a los trabajadores que tienen que representar. Pero aquí sobre todo la injerencia de Soros, de nuevo, en las elecciones. Pero si es que Rodríguez Zapatero está en la nómina de Soros a través de la Fundación Internacional de la Paz. O sea, todo lo que hace Rodríguez Zapatero, un ex presidente del Consejo de Ministros, no un presidente de España, como se dice a veces de forma asunada, presidente del Consejo de Ministros, pues este tipo trabaja para Soros. En la nómina, 350.000 pavos al año, por trabajar para esta fundación que está en Suiza y que está dinamitando todo el cono suramericano. Bueno, en fin, eso no es condicionar un tipo que, pues eso, que llama al presidente del gobierno de España a la actual y se le pone y que sigue teniendo muchísimo predicamento entre su electorado. Es que realmente, decía don Fernando, yo creo que tenemos, sinceramente, que repensarnos qué modelo de democracia vamos a tener en los próximos años porque tenemos serios déficits, como el tema del puchero y, en fin, pues, claro, usted no se puede dejar 2.5, 2.6 millones de votos a la vigilancia de un señor que, en fin, que no deja de ser un salario honorable y un trabajo estupendo y absolutamente honrado, pero que tiene el futuro de España en sus manos cuando nos estamos jugando todo. A parte de lo moral, recordar que también puede ser constitutivo de delito porque en este caso estaban ensalzando las políticas del gobierno de coalición y también advirtiendo sobre qué viene la ultraderecha. Es decir, que en este sentido sí que es verdad que podría ser constitutivo de delito y moralmente, naturalmente, pues, subrayar tus palabras. Un abrazo.